La reina se va por voluntad y decisión de las princesas, sin príncipes, sin hadas y sin madrinas, ingratas. No me puedo ir sin despedirme, Roberta. ¿Y de la otra se despidió? La otra se va con él. Ya me olía mal esto. Me parece que va a empezar la guerra de nuevo. Gastón, hay que saber perdonar. No puedo, ya los perdoné mil quinientas millones de veces. No puedo, realmente no puedo. Me gustaría saber que fuiste a hablar con Luna del bar. Hacelo por Joapi. No, no me hagas esto. Los necesita cerca. Nos necesita. Dale, por favor, que necesito que me creas. Hacete... Querer. Venís a mi casa, me decís que no la pierda Luna y después vas a salvar y te metes en el medio de nuevo. Todo lo que hice, lo hice por amor. Porque no me resignaba a la idea de perder. Porque no podía soportar que estés con ella y perderte. Y sigo descubriendo que el amor de ustedes evidentemente es muy fuerte. Es a prueba de todo. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Y son tantos los te quiero. Que te amo. Y son tantos los te quiero. Y son tantos los te quiero. ¡Gracias! 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 Servicio a la habitación. Buen día. Al que madruga, Dios lo ayuda. Para que empecemos muy bien el día. Sí. Bueno, ponemos rápido porque tengo que ir, ¿eh? ¿A dónde te tenés que ir? ¿Vos tenés que hacer? Y a trabajar. ¿Dónde? Por supuesto. Solo nuestros jefes, Luna. No, y nuestros empleados también. ¿Luna? No, 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 no. ¿Qué cosa tenés que hacer que sea más importante que quedarte acá? No, nada, nada. ¿Y? ¿No me va a decir nada? Muy rico el café con leche. Ay, Juan, no me haga pasar por tonta. No, yo lo que no puedo, lo que le advierto, no voy a tomar el jugo de naranja porque el cítrico por la mañana me produce acidez. Además, le prometí a Juanpi que iba a pasar por él. Sí, pero ¿no se acuerda de lo que me prometió a mí anoche? Me tuteabas, me dijiste cada cosa. ¿Yo? No, no, no me hace bien tomar antes de ir a dormir. Lo que no te hace bien es escaparle al amor, Juan. ¿Qué hace, Norma? ¿Qué Norma? ¿Qué Norma? Anoche me decía potra salvaje. Sí. ¿Yo? No. Sí, ¿cómo? ¿No se acuerda de todo lo que me hizo? Lo que le hice, lo que nos hizo. Repitamos, Juan. Repitamos, Juan. No, no. No se capen. No, no. Lo que estáis buscando son los zapatos, que no los veo. Pero, Juan. Por favor. Pero, ¿usted no se acuerda de las cosas que me dijo que íbamos a hacer juntos? A las palabras se las lleva el viento. ¿Eh? ¿Hay algo firmado? ¿Yo le firmé algo? ¿Eh? Está nomás quemada, pues, si no... Ey, no me contestaste. ¿Qué? ¿Por qué no dormiste conmigo? ¿Querés? Esta está bien, ¿no? Porque dulce de leche a lo mejor es como medio fuertón a esta hora. ¿Qué cosa? ¿Por qué no dormiste? A la noche me levanté. No. Me metí en tu cama para que dormamos juntos. Te capaste. No. Fui al cuarto de Luna porque estaba libre y ahora vine con desayuno y todo. Está bueno. Bueno. ¿Cuánto le pones de azúcar? No quiero azúcar. ¿Por qué no querés dormir conmigo? De verdad te digo, estábamos solos. No está tu mamá. No está Luna. Solos en la casa. Por eso. No, no entiendo. No entiendas mejor. Milly, pará, pará. ¿Hay algo que tenga que saber yo? Ay, 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 ay. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No se manchó tanto. No. Quedate tranquila. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Bueno. Déjalo ahí. Ahí está. Lo vamos a ver. Así. Déjalo así. Sí. Perdón. ¿Me interrumpo? Es que me espera mi hijo. Y yo espero que repitamos lo de anoche. Para mí fue un sueño hecho realidad. ¿Sabe qué recuerdo? Cada una de sus caricias, de su susurro, de su mirada. Mire usted. Algunos tanto, otros tampoco. Juan. ¿Si se va? Me voy. Me voy. Yo... Yo no... O sea, yo nunca... No, no. No entiendo. Estoy medio dormido, pero no... Juanse, yo soy... Yo soy... ¿Qué? Ay... ¿Pero qué? Pero no entiendo lo que me está... Mentira. Estamos hablando en serio. No hagas jodas. No, sos un tarado. Sos un tarado. Sos un tarado. Vos sos un tarado. Vos sos un tarado. Eh, eh. ¿Qué dije? No, la tarada soy yo. ¿Para qué te...? Eh, pará. ¿Qué te pasa? Andate de acá, andate de acá, bestia. Andate de acá, te vas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Te tiró tu ropa descarado. No, mentira. Andá a buscarla, si te vas de acá. Pero que es verdad. Pero no sabía. Si mentiras, si estás así. ¿Para qué te digo? Subítatela. Me hubieran dicho que estaban así y no me hubieran de Nico. Justamente, Tomás. Decime una cosa. No se te va a hacer tarde a vos para ir a la colonia. Yo no voy a la colonia. Voy a ir a mi mamá. Ah, ¿vas a ir a la oficina? No, a la casa de mi papá. Ah. Mirá que rápido consiguió donde vivir. ¿Viste que tan necesitado no estaba? ¿Y dónde vive tu papá? En el mismo lugar donde vive el tuyo. ¡Guapi! Anda que Roberta te llama. ¡El desayuno! ¿Cuándo van a amigarse? Todos juntos de una vez. ¡Guapi! Anda que te llama Roberta. Ya, mi amor. No le hables mal de su papá. No le estoy hablando mal de su papá. Le estoy hablando mal del mío. Él lo necesita. ¿Y yo? ¿Qué? ¿Lo que yo necesito? ¿Qué? ¿Yo qué necesito? ¿Quién se hace cargo de lo que yo necesito? ¿Y yo? Es un nene. Ponete en su lugar. Tenés razón. Después le voy a pedir perdón. Buen día. Buen día. ¿En qué estábamos nosotros? ¿Sacamos la bandeja? No. Por favor, un poco. Pará. Pará. ¡Ey! ¿Estás organizando una feria americana, ojisto de Claro? No soy gracioso, eh, Pinocho. A mí me hizo reír. ¿Y ahora qué hiciste, querido? Yo no hice nada. ¡Me falta la otra zapatilla, además! ¿Y por qué te viste a Faka? Porque quería tener un hijo. ¿Y tu marido también? Antes de ser mi marido, se arrepintió. A Faka lo crié sola. Bueno, pero ¿en algún momento tu marido y vos se amaron? Eh... Duró muy poco eso. ¿Cuánto, Roberta? ¡Ay, Juampi! ¡Qué preguntas! Pero quiero entender cómo los grandes se dejan de amar de un día para el otro. ¿Vos entendés eso? Son muy complicados. Tomá. ¡Gracias! Nada, vine a buscar a Juampi. Pero es que si lo ve el señor Gastón, bueno... No viene a hacer nada malo. Depende. ¿Qué pasó con la convivencia, con la otra? No, no me hable, Roberta. Estoy desesperado. Se pelearon. No, no. Roberta, no tengo... No tengo donde caerme muerta. Suelte, que no soy de madera. Es que si suelto me voy a pique, Roberta. No hay que hacer planteos, chicos. No pueden echar por eso. Nos echan, mirá si nos echan. Si no nos echan, cierran la productora. Está todo mal, ¿no? Yo mucho futuro a esto no le veo. Lo que yo no veo es el arroba. Acá, mirá. Gracias. ¿Y vos? No, no. A mí los reclamos no me van. Es mejor ir en bloque. No solos. No, es mejor no ir. A Victoria la cosa sindical no le va, chicos. Que no le vaya, entonces. Yo estoy en libertad condicional. No puedo meterme en ningún tipo de problema. Problemas tendremos si nos dejamos pisotear, si nos reclamamos por nuestros derechos, si nos pedimos cobrar los aguinaldos, compañeros. ¡Tomemos la empresa! Sí. No te estoy pidiendo caviar tampoco. A ver, a ver, a ver, chiquito. Yo no quiero problemas. Mili está por bajar, ¿sí? A mí me va a bajar la presión si no como algo, ¿entendés? Me estoy muriendo de hambre. No tengo eso. Dejá eso. Una media luna, ¿qué te cuesta? Bueno, está bien. Lleváte una media luna, pero por favor que Mili no se entera para que me mata. ¿Qué hace? Una sola. Vení para acá. Una sola y abajo. Saca. Saca la media luna. Abajo. Venga. Tiene todo que estar con vos. Buenas. Pero recontra buena. Qué sorpresa, ¿eh? Me olvidé de una cajita de herramientas el otro día, ¿puede ser? No sé que te habrás olvidado, pero yo de vos no me olvidé, ¿eh? Que te sirvo la cajita. Ah, él me invitó. A mí me hace una misa y la media luna. Ah, perdón. No sabía. ¿Dónde estabas? ¡Por favor! ¡Mirá lo que hacés! ¿Puedo volver en otro momento? ¡No! ¿Cómo? No. ¿Viniste? Ahora quedate. Todo lo que busques. No. Para mí nada. ¿Vos me estás haciendo una escena de celos a mí? A ver, para, flaco. Tranquilo. Mira, vine a hacer un laburo. Me olvidé una herramienta yo con tu novio. No tengo nada, ¿eh? ¿Pero qué es esto? Murphy Junior se cambió de balo. Luna se quedó a dormir. Así que dudo que se levanten temprano, pero coma. Por favor. Ay, Dios mío. ¿Qué hacés vos acá? Ya mismo, ya inmediatamente descuelgan todos esos carteles y los tiran todos. No podemos, señorita Hardy. Es nuestro reclamo. El de ellos. El de ellos. Si no les gustan las condiciones, ahí tienen la puerta. Extorsión. Manipulación. Decisión. ¿Quién se va? Yo. Yo me voy. Me voy a almorzar con mi hijo. ¿Puedo? Si volvés a tiempo, sí. Gracias. Por favor. ¡Después de los carteles! ¿Qué hablo? ¿En chino yo? Por favor. Lo único que falta. Ridiculez. Hola. ¿Sí? ¿Eh? Sí, sí, sí. Milagros. Rivas es artista nuestra, ¿sí? Eh... Un segundo, por favor, porque no tengo buena señal. No me corte. Un segundo. Vine a buscar a Juanpi. Sí, sí, pero se estaba yendo en este momento. Cuando termine con la madre te lo traigo. ¿Roberta? Sí, señor. ¿Qué habíamos dicho de la presencia de determinada gente en esta casa? Sí, pasa que el señor... Yo me metí de prepo. Ella no quería. Es mi culpa. Por favor. Pompí, te voy a pedir, por favor, que esperes afuera. Andá saliendo algo. No, no, no. Vamos. Me... Me... Si no te importa, me llevo los clasificados. A ver si sos fresco. Ya te llevaste tantas cosas. Llévate los clasificados. Dale. Voy a buscar trabajo. Sí, claro. Justo. El día del arqueroso. Paco. ¿Y voy a limpiar los cuartos? Sí, me parece muy prudente y muy adecuado, Roberta, porque quedó mugre en la casa. Sí, señor. No te arruines un día hermoso. Yo, 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 yo me lo arruino. Yo me lo... De verdad, Luna, yo me lo arruino. ¿A vos te parece? Me parece que me lo arruinan. Tenés que ir cambiando de actitud ya. Yo tengo que cambiarle otra vez. Sí, sí, porque es tu papá. ¿Por qué no te pones de mi lado también? Es tu papá. Pero no hay lado, no hay lado. ¿Cómo que no hay lado? ¿Cómo que no hay lado? Si te hubieras metido antes, esto no hubiera pasado. Fíjate vos. Pero yo me meto porque... Fíjate. No, ahora no te metas. Te hubieras metido antes. Ahora es tarde. Me parece que mejor me voy. Sí, mejor. Sí. Señor. A ver si con tanto enojo se quedas solo. Vos sabés, Roberto, que es lo que necesito yo. Un poco de soledad. Ay, por un momento vi todo el universo rosa. ¿Puede ser un cafecito con medialunas por la mesa? Pero cómo no, papi. Anda que te llevo todo lo que vos quieras. Martín. Tengo que hablar con vos, escúchame. Tengo que hablar con alguien. Alguien me tiene que escuchar porque me tengo que desahogar. ¿Entonces sabés qué? Desahogarte con Juanse que se muere de ganas de escucharte. No sabés. Juanse, Juanse. Necesito que hables con tu padre. Que le digas que no se juega con los sentimientos de una dama. No, no, no me detalles porque estoy comiendo. No, una dama jamás da detalles. Y basta de comer mi comida. Los Murphy's afuera. Va. Luni, Lili. No sabés lo que me pasó. Ni me interesa. No mal que... Y... Con mi novia nos estamos tomando un tiempo. Che, qué buenas. Mirá, me comí dos ya. También, mi amor, con esa boca. Perdón. ¿Molesto si cuento algo? Sí. No. No, a él le hablaba. Usted mastique tranquilo, ¿eh? Que solamente tiene que escuchar. No sabe lo que me pasa. Todo bien, todo bien. Todo bien, siga comiendo. Es un poco chico para los tres, ¿no? No, no, no. Pero nos podemos arreglar igual. Vos podés... Andar por ahí. Juanché también. Bueno, Norma, Norma por todos lados. Eh... Sí, está un poco desordenado. No puedo recibir a mi dama en estas condiciones. Podría estar mejor la casa, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Dejá eso. No, no. No puede ir con eso. ¿Eso significa dejar el hoyo? La boca se te haga a un lado. ¡Juampi! No, no. Este... ¡No! ¿Y con mi mamá? ¿Te diste cuenta que no la amabas más si te fuiste? No, no fue así. No fue... Bueno, fue más o menos así. ¿Uno siempre deja de querer a la gente? No, no siempre, hijo. No siempre. Bueno, sí, genial. Dale, quedamos así, Karol. Muchísimas gracias. Besito. ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo te va, excuñada? Aunque te parezca increíble, ¿sabés que estaba pensando en vos? No, me parece bastante razonable. Por la facha que tengo, seguro que pensás en mí todos los días. Sí, bueno. Acabo de hablar con una productora muy importante que me llamó por Mili porque quieren volver a verla. Quedaron muy impresionados con ella después de la gira con Alborán. Lo de Alborán lo dejamos en el pasado, ¿eh? Miremos hacia el futuro. Espero no meterme en problemas con tu hermano. Pero nobleza obliga. Vos trajiste a Mili a la productora, así que... ¿Y quién la va a lanzar al mercado internacional? ¡A la fama! ¡Me alegraste la mañana! Bueno, que te sirva para hacer buena letra con tu hermano. Sí, no te voy a fallar. No te falles a vos, ¿no? Gracias. Pero después dije que se me lo suben a internet porque vio cómo está la cosa. Que en Twitter se lo suben y hay mucha extorsión. ¡Allá! El hijo del diablo está subiendo la escalera. ¡Alto ahí, te coño! Averiguá lo que le dijo el padre y todo. Por un momento pensé que él iba a parar. No, es que, ¿sabés qué? O paraba o moría. La habíamos pasado tan bien. Habíamos tenido una mañana perfecta y... Discutieron. Discutimos. Se dijeron cosas feas. Sí, algunas. Algunas feas. Lo que pasa es que no tiene que ver con nosotros. Es Juan y Juance. Siempre... No lo nombres. ¿No quieres Juance? No lo nombres. Te juro que si lo tengo enfrente ahora, no sé. Lo mato. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo esta vez? Me humilló. Se burló de mí. Feo. No me estoy burlando de usted. Ah, sí que es que no. Entonces, ¿qué haces entrando a mi casa como un polizón? Necesito hablar conmigo. Y yo necesito hablar con tu padre. Porque hay cosas que a una dama no se le hacen. Eso no se hace. ¿Cómo se va a reír de una cosa así? No sé por qué pensó que era un chiste. ¿Cómo va a pensar que le voy a mentir con eso? Vos estuviste muy bien en decirle la verdad. Muy bien. Sí, para que se burle. No. Para que sepa con quién está. ¿Eh? Que él piense lo que quiera. Vos no tenés que tener vergüenza por eso. Si todos pasamos alguna vez por esa situación. No entrás hasta que no me digas qué te dijo tu padre. ¿Qué me dijo de qué? ¿Qué te dijo sobre lo nuestro, digamos? Y no me digas que no sabes nada porque no te voy a creer. Estoy apulado. ¿Y si él se burla? Bueno. Vos tendrás que ver si es la persona con la que vos querés estar. Tu primera vez. Vos tenés que hacer lo que sentís, mi amor. Siento ganas de matarlo. Suélteme, que le vas a perder la oportunidad de su vida. Por favor. La pedís, la tenés. ¿Qué haces acá? Vengo a darte una audición. Luna, ¿me acompañás a sacar la basura por favor? Quieren hacerte una audición para lanzarte como solista. ¿A vos podría lanzar al medio de la calle? Una productora te vio con Alborán en la gira. Sos un animal. ¿Cómo podiste hacer una cosa así vos? Son contactos. Nada más. Yo te voy a averiguar dónde es la audición. Te mando un mensaje de texto. Te podés ir. Te podés ir. Yo te voy a acompañar personalmente. Es importante dar la audición. Yo te voy a escucharte ahorita. Tengo que sacar la basura. ¿Cómo crees? Chicos. ¿Una audición? Eso dijo. Hola, mi amor. Me vas a hacer saltar el corazón de alegría. Juanpi, la vas a ahogar. Hola, Juan. Hola, Marina. ¿Cómo estás? Bien. ¿No se van a dar un beso? Vení. Sí. Qué lindo lugar. Bueno, hay alguien que no... que no piensa lo mismo. Está buenísimo, pero porque lo limpiamos. Ah. Ah. Bueno, yo lo dijo. Yo me voy. Cualquier cosa me llaman, ¿sí? No. Quédate con nosotros a jugar. ¿A jugar? Por mí, te podés quedar. ¿A jugar a qué, Juanpi? Aquí éramos una familia. Ok. Ok. De acuerdo. Yo me voy y después entro. ¿Ok? Ya entro. Hola, hijo. Hola, mi amor. No sabés el día que tuve hoy. ¿Qué te pasó, querido? ¿Qué te pasó, querido? No. Contámelo mientras cocino. ¿Qué quieren comer? Esta no es más mi familia. Entonces, ¿por qué le dijiste a Juanse lo de Mili? Porque es lo que correspondía. No. Lo que correspondía era que vos vengás acá y me consultes a mí. Si te preguntaba, me vas a decir que no. Por supuesto. No quiero tener nada más que ver con... Tu hermano. No quiero tener nada más que ver con esta gente. Siguen peleándose. Esto se va a pique. Unión o derrota. No, no. La esquivata con eso. Cortala con el gremio. Es nuestra oportunidad, Mercedes. Pensalo así. Quizás es la oportunidad de Juanse para poder pedirte perdón. Vos pensalo así. Quizás ya le di demasiadas oportunidades. Yo no soy tonto. Yo tampoco. Tengo principios. Y yo finales. Entonces, ¿con Mili qué hacemos? Conte de Mili me ocupo yo. Punto. Ok, señor. Bien. Parece que todo el mundo se hubiera despertado en contra mí hoy. Mmm. A mí me parece que en realidad vos te despertaste en contra de todo el mundo. Otra vez. ¿Puede ser? Nada me va a hacer cambiar de parecer. Vos. Yo no fui. Vos. Necesitamos un psicólogo. Sesiones de urgencia. ¿Se cobran el triple? Yo no puedo. Por favor. Perdón. Permiso. Gastón es un buen hombre. Ya va a aflojar. Solo tenés que darle tiempo. Todos tenemos que darnos tiempo. Lo que no quiero más es depender de alguien. ¿Estás buscando trabajo? Marqué dos o tres. Espero que tomen gente mayor de cincuenta. ¿Y ahora? Un buque de trabajo por todo el año justo. Hoy vas a salir. Parece que hoy es el día. Pero mi amor, déjalo. Se tiene que ir. Además, yo también me tengo que ir. Tengo que volver a la oficina. Bueno. Espero que nos veamos pronto. Eso espero. Chao. Chao. ¿Y? ¿Hubo onda? ¿Tuviste ganas de darle un beso en la boca? ¿Listo? ¿Ya lavaste los platos? Te llevo. Se hubieran quedado solos un ratito. Ya me dan la vueltita y ya está. Estuvo re bueno tenernos juntos por un rato. Yo sé que no es el momento. Ni el lugar. Pero... Me volvió esa sensación. De... Asfixia. Temor. Miedo. Sí. Angustia. Sí, todo eso junto y elevado a la millonésima potencia. Efecto rebote. Todas esas cosas, usted pensó que ya no estaban. Pero las causantes, Murphy, seguían estando ahí. Estaban ahí, sí. Y usted muy cómodo en su sillón, ¿verdad? Tratando de esconder la basura abajo de la alfombra. Pero muchas veces de tanta basura nos caemos como de un rascacielo. Sujétese bien fuerte. ¿Por ahí me puedo comunicar con Mercedes? Yo... No pude terminar de asumirme como padre. Yo pensé que estaba hablando como padre y resulta que no. Estaba hablando como hermano. Uf, qué lío, ¿eh? No me terminaba de asumir como padre. Pero cuando me terminé de asumir como padre, ahora inmediatamente me tengo que desasumir como padre y empezar a ver si me puedo asumir como hermano. Y yo... Todos lo sabían, Lapsky. Todos. Menos yo. Y usted. Se equivoca, Murphy. Yo también lo sabía. Estoy horrible. Pero deja de decir pavadas. A ver. Ay, esta, mirá. Un poquito cortita, pero es linda. Sí, linda, pero no para mis piernas, que son así. Gracias. Y este, mirá. Ay, este, ¿viste? Te queda hermoso el shortcito. No, no quiero con esta cadera. No quiero. Pero deja de decir eso, Mili. No quiero. Aparte, no entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Disfrazarme de algo que no soy para... Conocer a una productora que ni siquiera me quiere conocer, no sabe quién soy, no le importa. ¿Para qué? Pero no, no tenés que ser lo que no sos, no. Ah, no. Cuando digo la verdad, se me ríen en la cara. Mucha opción, tampoco me queda. Milagros. Escuchame, vos sos hermosa. Hermosa, con tu estatura, con tus caderas de latina hermosa que tenés. Y esa voz, maravillosa. No tenés que privar a los demás de tu talento. Lo siento. Vámosle a decir porque sos mi hermana. No, no. Te lo digo porque es lo que siento. Y porque soy tu hermana no voy a permitir que te pierdas esta oportunidad. No voy a permitir que te pierdas. Pero, ¿sabés qué? Tenés razón. Vamos a aprovechar esta oportunidad, pero siendo como sos vos. Porque si no, se nota. Si uno... ¿Eh? Lo que se van a notar son mis caderas. ¿Y las mías? Tenés razón. Vamos a elegir algo de tu ropa y vamos a vestirte con tu estilo, con tu onda. Que vos te sientas cómoda. ¿Eh? Yo te voy a acompañar. Pues dale. ¿Pero cómo no me lo dijo? Secreto profesional. ¿Qué secreto profesional si yo le pagaba a usted por cada una de las sesiones? Yo lo tenía acá trabajando en mi oficina. Yo tenía absolutamente todo. Cualquier control sobre usted. Usted me lo tendría que haber dicho. ¡No a la violencia patronal contra los trabajadores! ¿Pero qué patronal? ¿Qué violencia? ¿Qué me está hablando? ¡Sí a los paradigmas! ¡Cambios de paradigmas! ¿Qué paradigmas? ¡No a los trabajadores! ¡No a los profesores jerárquicos! 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 ¡La mejor respuesta a una pregunta es...! ¡Se va de mi oficina! ¡No me voy nada! Así que déjame, vaya. Bye. ¡Basta! ¡No me metas en problemas! ¡Basta, por favor! ¡Me quiero bañar, nada más! ¡Si me dejas pasar, te cuento cosas de mi papá! ¡Ah, no! ¡Eso es extorsión! No, yo diría intercambio de intereses. ¡Déjame! ¡Déjame todo! ¡Me odio! A ver, ¿qué? Decime todo. Un consejo de hombre antes. No te muestres tan fácil. ¿Pero quién te crees que... ¡Shh! Timbre. Para ahogar las penas. ¡Ay! Yo a mí igual tengo un vaso de agua, mi manzella. Gracias, caballero. Hace años que no me la acaban tanto. Ay, es que está contento por un lado, pero por el otro está medio apichonado por la pelea. Sabe que se pelearon, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy almorcé con Juan y me contó todo. ¿Almorzaron con Juan? Sí. ¿Que volvieron a...? No. Ah, no, no. A mí no. Pero la lista de espera está completísima. Estoy fuera de competencia. Yo lo quiero como el papá de mi hijo. Nada más. Ay, yo también lo quiero. ¿Eh? Lo quiero ver pronto, porque me debe un dinero. Y a mí me esperan en la oficina. ¡Ay! ¡Nati, ya! ¡Divete a casa! ¡No! ¡No, no, no! Pero para un segundo vengo a bañarme. Nada más. ¡Ya te bañaste! ¡No, no! 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 Tal vez no sea eterno este inmenso amor que te tengo. Pregúntale a las estrellas. ¿Qué sería de mis irellas? Dios es quien cruza nuestros caminos. ¡No, no! Blanco. ¡No! 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 ¿Me estás siguiendo? Estás paranoico. Motivos me sobran, fijate, viste. Ya no, no, no todo gira alrededor tú. ¿Vos? Sí. Además de una madre, soy fundamentalmente una mujer. Una mujer común, digamos, como cualquiera. Y merezco que se me respete. Y si no me respeto yo misma, no sé. ¿Ustedes qué opinan, chicas? O me zarpé. O piensan que yo me tengo que regalar más. Chicas. Bueno, por lo menos me desahudeé. ¿Dónde se metieron estas dos? Muy bien. Toma, linda. Te pones esto, me completas esto y cuando estés largamos, ¿sí? Eh... No, no largamos. No me voy a poner eso. ¿Sorry? No me voy a poner eso. Porque no... Vine a cantar, ¿viste? No a modelar. ¿Cómo es tu nombre? Chistosa. ¿Me vas a dar cinco minutos? Dame yo. Dame. Ok. Cinco minutos. Dale. Bueno, pero ahora te dijo que te lo pongas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ponételo. No es tan terrible. Ya sé, transparente. Ya sé. ¿Y esto? Sí, mi short. No, esto es muy chiquito. A mí también me queda chico. Viste, no soy la única. A mí me llamaron y vine. Ni tiempo de pilarme, tú ves. Hagamos una cosa. Te lo pones, te lo probás. Si no te gusta, te lo pones, te lo pones. No, no, no. Linda, ni siquiera me lo voy a probar. Porque vine a cantar, no a posar. ¿Eh? Bueno, pero... ¿Y qué hacemos? Andá. Hagamos eso. Andá, andá. Y yo ahora veo cómo... Bueno. Sí. Bueno, probátelo a lo mejor y ahora vamos a ver. ¿Eh? Dale. Bueno. ¿Vos me estás siguiendo, Mir? Yo sigo a Mili. No, no, no. De Mili me encargo yo. Vos no la sigas a Mili. ¿Sabés una cosa? Victoria se equivocó cuando te ilusionó. Yo no quiero que trabajes en la productora. ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí. Está bien. No trabajo más en la productora. Si no querés... Pero no me podés pedir que me vaya. Porque yo me quiero quedar porque no quiero perder a Mili. Y no me podés pedir que me vaya. ¿Por qué estás amenazando a mí? Estás un poco paranoico. ¿Vos estuviste hablando con el otro? ¿De mí? No, estamos todos. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Se amigaron? No. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Hola, hola, hola! ¿No me digas que vos sos el manager de la bestia? Yo soy la bestia. El manager de la bestia. Yo soy Juan II Murphy, el hermano de... No estamos de acuerdo últimamente con mi... Hermano. Yo soy el manager de Mili. Yo soy el novio de Mili. Yo soy el manager de Mili. Bueno, está bien. Son socios. Ok, socios. Vengan, por favor. ¿Y vos quién sos? Yo de la hermana. ¿De ellos? No, de la que canta. Yo soy el manager de Mili. ¡Que se basa, Antonio! ¡Que no queden! ¡Ni uno solo! ¡Que debemos ir agilando! ¡Que debemos ir agilando! ¡Que debemos ir agilando! ¡Que se basa! ¡Que se basa! ¡Que se basa! ¡Que se basa! ¡Basta! 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 ¿Pero dónde se piensan que están? ¿En una productora? ¡Ah! ¡Oh! Perdón, Victoria. Chocó el colectivo. No, no va a volver a pasar. No, lo que no va a volver a pasar es tu tren. Porque como llegaste tarde, perdiste tu trabajo. No podés hacer esto. No puedo más. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Uf! ¿Postre? Si me seguís dando, no me voy más, eh. Sale un cheesecake ya mismo. ¿Doble puede ser? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Me encanta! Que me voy a volver a la comida. ¡Muy bien! ¡Uy! Ahí viene la loca parlante, eh. ¡A usted lo estaba buscando! Eh, sí, doña. Lo que diga. Pero bueno, aquí es que hoy vengo, ¿eh? Por fin da la cara, eh. Sí. Me parece que merezco una explicación, ¿no? ¿Por qué no te vas? Porque no quiero. Yo quiero un caramel. Bueno, arrancamos, ¿sí? Eh, Milagros Rivas. No, chiquita, discúlpame, pero por favor, liberame el escenario. Es el turno de Milagros Rivas. Soy yo. Ramiro, ¿por qué no le diste el vestuario a esta chica? Por supuesto que se lo di. No, sí. Eh, él me dio el vestuario, pero yo no me lo quise poner. ¿Cómo es eso? Mirá, me dieron unos tacos de 10 centímetros que siento como en un primer piso y es un poco complicado. Y como un micro mini short que me quedaba como por acá y tampoco es muy cómodo, aparte no es mi estilo. Eh, si no les molesta, yo prefiero cantar así. Es que a eso vine, a cantar. ¿Puedo cantar como soy o me voy?